China vuelve a sorprender con un generador de videos con inteligencia artificial que está superando todo lo que habíamos visto hasta ahora sobre todo porque funciona muy bien en base a props escritos. La herramienta que te quiero mostrar ahora se llama Hailuo AI te dejo como siempre el link abajo en la descripción y es una especie de chat GPT chino y en realidad más que esta herramienta lo que te quiero mostrar es el generador de video que se implementó en conjunto con esta herramienta recientemente y que está realmente increíble. Bueno, lo primero es que esto tú lo ves aquí en chino ya que la página es china, no se ha implementado una plataforma internacional podríamos decir, pero ya sea con Edge o con Chrome no debería ser difícil traducirlo, pasarlo a español como yo lo estoy haciendo ahora o a inglés, que se yo, lo que mejor te acomode. Y aunque se mantenga en chino vamos a ver que es muy muy fácil de usar. Bueno, como decía, esta es una especie de chat GPT pero por algún motivo, ahora le voy a estar pasando cualquier cosa como prompt lo que te quiero mostrar es que al ingresarle un prompt que podría haber sido una pregunta o algo así te pide hacerte una cuenta, ya esto lo haces con tu teléfono, con tu detector de código QR buscas luego aquí el código de tu país hay muchos y no te guíes por el orden alfabético ya que van cambiando, aquí podemos ver como se salta de la A a la E y después a la A a la O, sí sí te puedo decir que está Argentina, que está España que están, no sé, prácticamente todos los países del mundo y la gran mayoría, si no es que todos los de habla hispana pero al introducir en tu teléfono te tira un error, no sé por qué pero eso seguramente lo van a subsanar con el tiempo pero la verdad es que para usar el generador de video esto da lo mismo, ¿sí? por algún motivo esto te lo pide solamente como requisito para usar este chat GPT, podríamos decir, chino pero para usar el generador de video implementado junto con él que le pusieron minimax tienes que venirte simplemente acá donde dice crear, en este caso si lo pusiste en español o el segundo botón verde si es que lo mantuviste en chino y vas a venir a dar a este segundo menú en el cual vas a poder empezar a crear videos sí puede que te mande de nuevo a esto pero basta con que lo cierres e insistas una vez más y vas a poder volver yo aquí ya había entrado por lo tanto no solo puedo ver aquí lo que estamos viendo que son los videos de ejemplo que por lo general pueden mover a engaño siempre es mejor hacer uno de sus propios videos aquí podemos ver el lugar donde se le ingresa el prompt esto es una interfaz muy muy sencilla ni siquiera tiene para entregarle una imagen que es lo que normalmente hacen mejor los generadores de video como hemos visto en muchos casos anteriormente que tú le entregas una imagen y la animan bastante bien bueno lo que hace muy bien este es generar videos a partir de textos de instrucciones escritas y aquí están como veíamos las muestras y donde dice acá es mío o si lo tienes en chino lo segundo que vas a ver aquí en el menú podemos ver las creaciones que cada uno ha hecho esto yo no sé si lo tienen registrado a través de alguna especie de dirección IP o cómo es que se han mantenido acá estas cosas yo en realidad llevo solamente dos días probando esta plataforma como pudimos ver no tengo una cuenta si no logré hacerme una cuenta pero de alguna forma te hace una especie de cuenta temporal automática o algo así y todos estos videos que estamos viendo aquí los hice yo mejor aún esto yo lo he hecho con distintas sesiones por ejemplo aquí me metí con otra cuenta de Google que tengo y este también acá están los mismos ejemplos que vimos antes pero acá hay otros videos que también creé yo y aquí una tercera cuenta distinta con la cual me metí en el mismo computador entonces no sé realmente cómo ellos están registrando estas cuentas temporales asumo temporales que están dándote pero más allá de eso hay que aprovechar es llegar, meterse y empezar a pedir videos en español incluso por lo general funciona mejor en inglés pero bueno pasemos directamente ahora entonces a los ejemplos lo que sí, para que veamos qué tan rápido está trabajando que la verdad es un poco lento le voy a dejar aquí una instrucción zoom al ojo de un cocodrilo lo estoy dejando en inglés que se supone y es verdad que suele funcionar mejor zoom to a crocodile eye the eye blinks que es algo parecido a lo que le pedí acá pero aquí no me hizo que el ojo pestañeara entonces aquí se lo voy a pedir una vez más vamos a ver si accede porque esto también depende mucho del uso que se le esté dando hay mucha gente usando esto tanto en China como en el resto del mundo ahora que se está haciendo popular pero bueno, ahí empezó a trabajar vamos a ver qué tanto se demora si se demora mucho tendré que hacer un cortecito en el video y paso directo al resultado pero mientras tanto veamos algunos resultados que ya conseguí recordemos estos videos al igual que todos los generadores son sin audio esto es solamente la imagen aquí qué fue lo que le pedí Bald Magician Creates a Sword que sería un mago calvo crea una espada y mira buenísimo o no ese es fantástico muy 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 bueno como dice aquí hay luo ahí por Minimax que es el generador de video acá una serpiente bajo el agua lo que le pedí era que estuviera como atrapando a una ballena Monster Sea Snake no me lo dio tanto pero igual está bastante buena la serpiente acá Spider-Man en un restaurante de pizza o en un local de pizza también una animación muy muy buena recordemos aquí se deforma un poquito la cara sí quizás un poquito las manos pero muy muy bueno para no ser desde una imagen sino desde una una instrucción escrita acá una macro imagen de una abeja robot también bastante buena no la animó le hizo como un paneo pero muy linda muy buena la imagen y esto con una de las cuentas pasemos al lado con estas cosas que estaba haciendo en un ratito aquí también le pedí algo parecido o lo mismo en realidad macro imagen de una abeja robot y esta ya la animó bastante mejor muy bueno sí el efecto de la cámara estas son todas imágenes HD que son llegar y descargar a todo esto sí si tú las quisieras aquí llegar y descargar 25 frames por segundo bastante bueno aquí ya le pedí un dragón este quizás no quedó tan realista pero también bastante buena la animación y todo lo que está haciendo acá acá Batman peleando con un ninja que por lo general las interacciones entre personajes es algo que le cuesta mucho a los generadores de video y este tampoco es que le haya salido perfecto pero bastante bueno o sea si esto se está recién lanzando así y estos son los usos gratuitos me parece excelente eso sí también para no hacer propaganda además nada es perfecto todavía y esto tampoco aquí por ejemplo le pedí una mujer hermosa disfrutando de un día de playa y sí la cara está muy buena el cuerpo bastante bueno la playa sí el enfoque que escogió pero las manos se le deforman ¿cierto? o sea perfecto perfecto no es en realidad este otro también salió bastante divertido yo le pedí a una mujer latina bailando cumbia y se iba bastante bien pero no animó bien el cuello ¿no? sí un resultado un poco chistoso pero aún así me parece a mí que es un error menor mira este otro dentro de todo lo que se le yo le he pedido aquí en un par de días de forma gratuita con cuentas paralelas estas cuentas que ni siquiera son cuentas sino que es llegar y empezar a pedirle aquí estamos viendo ya va en 42% sigamos viendo otros ejemplos aquí empecé a pedirle gigantes de fuego destruyendo una ciudad este se lo pedí directamente en español gigantes de fuego destruyendo una ciudad y más o menos sí ¿no? pero la animación igual está bastante bonita el movimiento de cámara y todo aquí le pedí también en español vista de dron de un gigante hecho de fuego destruyendo una ciudad y aquí en verdad la destrucción de la ciudad como que no pasó tanto pero la vista de dron está muy buena el gigante la animación está bastante bueno excelente ¿no? aquí insistí también vista frontal de un dron frontal aquí me equivoqué puse dos veces de un gigante hecho de fuego destruyendo una ciudad aquí me puso dos gigantes la destrucción de la ciudad como que no ocurre mucho ¿sí? como que anima más al gigante pero aún así me parece muy bueno ahora le pedí algo parecido pero con un gigante de agua imagínate mira acá o sea la calidad de la imagen y cómo se desprende el agua aquí una mujer negra cantando en un club aquí son puros prompts en español o sea efectivamente en español da cosas muy buenas aquí las manos me parece que casi o no se deforman y que la mujer está pero perfecto casi perfecto o sea pero mira la iluminación mira se pasó se pasó aquí le puse hacer un zoom a la cara de un elfo ah no claro aquí me está traduciendo todo al español pero en verdad algunos de estos se los pedí en inglés creo pero mira nuevamente o sea el movimiento de ojos la piel las orejas ¿no? increíble acá lo que le pedí fue un elfo besando un hombre elfo besando a una mujer troll también o sea no sé a mí yo realmente lo encuentro alucinante muy por encima de muchas cosas que hemos visto y terminemos aquí con lo que le acabo de pedir a ver si logró hacer parpadear el ojo del cocodrilo primero que todo el ojo sí bastante bueno bastante bueno no pero no lo hizo parpadear ¿cierto? no lo hace moverse un poco lo mismo que le pasó antes también hizo como un zoom le da un movimiento bastante natural y la textura de la piel y todo esto está hermoso realmente increíble pero no lo hizo parpadear si llegaste hasta aquí te recuerdo que en la descripción de este video puedes encontrar la dirección de mi sitio web y también de mi cuenta de instagram a través de las cuales me puedes contactar si te interesara que te hiciera clases particulares sincrónicas sobre algún modelo de inteligencia artificial usa la inteligencia y gracias y y y y y